Hola amigos sean bienvenidos a cada uno de ustedes el día de hoy les voy a enseñar cómo germinar semillas de guava un método fácil rápido y sencillo entonces comencemos con el vídeo entonces amigos estos serían nuestros materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro vídeo sería una pepa de guava, algodón, un vaso descartable donde va a germinar y agua entonces procedemos ya a hacer el proceso de la germinación entonces vamos a poner nuestra pepa de guava en algodón y posteriormente lo vamos a poner en un vaso descartable como podemos observar en el vídeo ya luego entonces vamos a proceder a regar para así guarde una humedad para su germinación como podemos observar en el vídeo ya le echamos agua entonces nos estamos percatando que esté mojando ya nuestro algodón para así germinar nuestras semillas de guava esto es un método rápido fácil y sencillo donde vamos a tener la germinación rápidamente entonces amigos acá ya nos encontramos en una primera etapa de nuestra germinación de semillas de guava como podemos observar ya en el vídeo ya nos encontramos en un crecimiento de nuestras semillas de guava ya ha germinado y ya posteriormente ya va a sacar sus hojitas como podemos observar en el vídeo esta es una germinación 100% segura también les invito a que lo puedan hacer en casita en comodidad de sus hogares entonces acá ya nos encontramos en una segunda etapa de nuestra germinación de semillas de guava como podemos ya observar en el vídeo ya estamos en una etapa más avanzada donde ya podemos ver que nuestras semillas de guava ya tienen cuatro hojitas y posteriormente ya están sacando las demás hojitas como podemos observar en el vídeo nuestra plantita de guava está con humedad el algodón tiene que permanecer húmedo para así facilitarle un crecimiento rápidamente y moderadamente entonces esta es nuestra segunda etapa entonces amigos acá ya nos encontramos en una nueva etapa de germinación como podemos observar ya nuestra planta de guava está obteniendo unos resultados rápidamente ya ahorita ya podemos observar con cuatro hojitas como podemos ver en el vídeo cuatro verdecitas y tres marroncitas entonces la clave para esta germinación es que no le falte la humedad como podemos ver entonces amigos nuestra planta de guava ya vamos a proceder a sembrarlo en un macetero como podemos ver acá ya nos encontramos con un macetero con tierra donde vamos a sembrar nuestra planta de guava donde ya va a obtener los nutrientes que necesita para su desarrollo adecuado como podemos observar ya le vamos a sacar el algodón y vamos a plantarlo en tierrita y así va a obtener un desarrollo adecuado y los nutrientes que necesita para crecer entonces les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos entonces ya nos vamos percatando que nuestra planta de guava esté completamente sembrada y con óptimas condiciones para un desarrollo entonces vamos a proceder ya a regar como podemos observar ya nos estamos percatando que nuestra planta esté bien mojada y tenga una bastante humedad si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y así no te pierdes nuestro siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!